Amigos, Dios los bendiga. Miren, mi mami está echando unas tortillas. Vamos a moler hoy. Para comer. Vamos a moler hoy, gente. Miren qué rico lo que tienen aquí en el juego, ¿eh? Crijolitos con whisky. Pero le sacan el comer blanco. No. No mucho. Pero no será que estaba mojado el comer. Y yo también iba a cocer fricolas allá, pero como me mojó toda la parrilla, no puedo cocer. Ajá. Y vieron que hoy está bien fresco, todos los días amanece así, ¿va? Sí. Ahora aquí en el levanto, ¿vale? El caldito fricol con whisky. Miren. Tía blanca también está moliendo, pero no quiere salir porque dice que anda sucia, pero no. ¿No dirá qué? No, porque anda bien bonita, ¿va? Miren. Si le gusta ver a la... Ayúdame, ¡ay! Es que me estoy humando. Ayúdame, digo yo. Se le pasmó porque mire, pues mire cómo anda, descansa, anda. Y como le va a durar así, no le va a quitar la gripe, sí. Es que nunca encuentro mis llenas. Quisiera tener llenas que nunca se me despegaran de los pies. Quisiera tener llenas que nunca se me despegaran de los pies. ¿Vos? 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 Aquí está el palito que mi mami sembró de almendros. Es para que supuestamente le hiciera sombra, pero lo sembró muy lejos. Miren, aquí parece un jardín cuando anda va bajando, pero no es jardín. Miren, esto mi tío lo hizo como, este... Esto ya había agarrado forma, pero mi tío le puso un alambre ahí para que se sosteniera. La abuelita. Viera cómo cuida sus flores. Pero miren qué fresco está. Ay no, mis amores, ¿por qué lloran, pe? ¿Por qué lloran, pe? Miren. ¡Lunita! ¡Oh, mis amores! Ya voy a salir, ya voy a ir a verlos. Es que como siempre que amanece, vamos. No importa. Vamos y siempre les damos de comida en la mañana. ¡Silencio! Miren. Y ya. Miren. Está bien bonita aquí. Así. Ahorita se la voy a tomar yo. Uno, dos, tres. Y ya. Bueno. Ya les mostré allí. Está bien bonito. Este es el otro palo, pero no ha crecido. Ya, mami. ¡Ay no! Y en todos lados tiene flores. Mi abuela, miren. Ese palito. Y mi mami hoy como que. Y ahí Sharon, miren. Fíjense, que está bien bonita. Y es maseca. ¿De cuál maseca era? De esta maseca de maseca. Ah, por eso. Esta otra que dan en la escuela, ya veo que es maseca. Y hay una que sale como. Esta sale como reseca. Ajá. Y ya viene con las manos lavadas la Melisa para que no digan. Para que no digan. Para que no digan. Ahorita haga si usted llama, mami. Gracias. Y con tía Vila y tía Blanca, va. Y con tía Vila y tía Blanca, va. No, pero... 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 Yo me lo llevé para allá. La vio para allá. Yo me lo llevé en la moto. ¿A dónde? Donde la viste. Yo me lo llevé en la moto. Te lo llevaste. Sí. Uy, ni yo tengo valor de darse de mi llame. Mi gente, díganle a mi mami que me enseñe a manejar moto. Díganle, dices. Yo tengo valor de enseñarte. ¿Y ustedes que le dijera a Ariel? Que te le iba a pagar hasta que te enseñara. Melisa, enséñame vos. No, yo creo que sí te enseñara lo que... No sé, pero... Tío Ariel, ¿tú estás ahí? No quiero hacer oficio. Melisa, ahí te toca arreglar la cámara. Pero miren, me quedó bonita. Adiós, mi gente. Adiós. Donde grabamos el video, ahí arriba, donde eso. Fue aquí detrás de la casa, donde yo dije, ya. ¿En dónde estás? Está bien, ¿no? Es que como fuimos a traer este... Ah, no, yo corté una nona. ¿Vos una nona negra traías? Pensabas que estabas buena. Pero envolví una en un trapo porque así se madura más luego, abuelita. Entonces, como solo la toqué y se cayó, entonces la agarré para envolverla. Ay, Dios. Se pega todo el... Aquí se le queman hasta las pestañas a uno. Y el que se le queman hasta las pestañas a uno y... Hasta los bellos, puro huele a puro chucharrón. Sí. Llévelo, mamá. A mí, me dice la melisa, mire, como cuando vamos a la cuesta así a traerlo, siempre comía o algo así. Cuando me voy con la melisa en la moto, me dice, ¿ves? Yo le digo, ay, melisa, enseñame a manejar, hombre. Ay, yo te enseño, me dice. ¿Será que ella puede para que me enseñe? No, hombre, la melisa apenas está aprendiendo. Bien, puede. Ella ya se va hasta Suchi, pero no se ha metido al progreso todavía. Es que yo quiero aprender, pero... Si tú ya la ganaste en el campo, lo que pasa es que ya no seguiste. Sí, ya no me enseñaron ya. ¿Y quién fue el que me enseñó esa vez, mami? Ariel. Tía Maricruz. Ariel. ¿No fue con Ariel andábamos en el campo, mami? Ah, sí. No sé cuándo la melisa... Pero hasta la otra semana me van a enseñar. No fue cuando la melisa bajó la moto de la yelita y de cambios y cava el pudo. Ah. No sé. Yo me acuerdo cuando la abuela molía y venía Chayito, yo y Jonathan y la Dayana, ¿se acuerdan? Y la abuela nos daba frijoles y nos poníamos a comer ahí, ¿verdad? ¿Cuándo la melisa bajó? 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 Jajaja. Y este...